Bienvenida María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias cariño, pues la verdad que muy bien, muy bien acompañada aquí a la promo y muy a gusto, Jorge Madrid, yo considero que ha sido la oportunidad, así que a buscar y a remar. Lo primero de todo que te quería preguntar es que para todas aquellas personas que no te conocen aún, ¿cómo te definirías a ti y cómo te definirías tu música? Bueno, yo me definiría como una persona muy curranta y buena compañera sobre todo, porque respeto muchísimo a la música y me gustaría que me definieran así también, porque yo siempre intento predicar con el ejemplo que es de la mejor manera que se pueden hacer las cosas en la vida. Tu último single se titula Mil Motivos, ¿qué nos puedes contar o qué mensaje vas a trasladar con la canción a la gente que la escucha? Esta canción es una carta abierta al amor, yo estoy súper enamorada y creo que cantarla al amor y sobre todo a la persona que ama, es la forma más bonita de decir te quiero, como yo sé mi mejor lenguaje creo que es la música, pues así luce. En el videoclip podemos ver que apareces tú con tu chica y esto no es lo normal en los videoclips de música, porque se suele ver a una pareja hetero, entonces no sé si a ti te ha costado mostrarlo o si has decidido... Al contrario de hecho, porque bueno para mí es algo tan natural que yo creo que es una forma de hacer ver al mundo también, que no tenemos que caer en los estándares ni en los estipulados por la sociedad, me gusta un poco salirme de los moldes y de todo, y bueno era eso o una actriz, y yo pues dije como voy a estar más cómoda es con ella y así que ha salido algo súper natural y súper sencillo. ¿Y del rodaje alguna anécdota que me estabas contada? Bueno de las mejores partes que fueron fueron de la que había sushi, que soy amante del sushi y me trajeron entonces me lo pasaron. Antes de este has sacado otros dos singles, uno con Gonzalo Hermida, que es Otro Planeta, y el tuyo que es Agüita del Río. Tienen un sonido muy distinto a lo que tú traías anteriormente, pero estos tres sí que tienen un sonido más en común. Sí, bueno lo que habíamos hecho con la línea del disco que es Inmune al Dolor, que sí tenía el enfoque de estos temas, pero sí que venía el veranito, tenía muchísimas ganas de sacar cosas frescas, porque yo en verano pues la verdad que con el trabajo me animo muchísimo, y el invierno quizás para buscarme y excavar un poquito en mi alma, y aproveché bueno que esta línea me venía al pelo para verano, y así es lo que quiero mantener en veranito. Es una nueva etapa. Creo que es precioso investigar por esos campos. Y del single que sacaste con Gonzalo, ¿con qué otros artistas te gustaría colaborar así del programa español o internacional? Bueno, yo creo que Cani García sería una candidata estupendísima, además la admiro como compositora, como mujer, como activista, admiro todo de ella. Y por sonido aquí en España me gusta muchísimo Dani Fernández, creo que compone también súper bien, y las letras son maravillosas, y creo que tiene una luz preciosa ese niño. Qué guay, ojalá. ¿Sí? ¿Te imaginas? Sí, estaría muy buena. Ahí sí lo oye. Agüita del Río ha sido el número uno en iTunes, ha salado un montón en Cadena Vial. ¿Crees que ha marcado como en tu carrera un punto importante? Súper, súper, porque a la primera hora de salir justamente la canción, la primera media hora, estábamos en el top. Estábamos en uno en España, o sea, en el pop. Pues para mí fue un regalazo tremendo, porque uno nunca se espera que esas cosas pasen. Uno trabaja, pero no se espera que los regalos vengan tan pronto. Claro, pues ojalá te pase con todas. Ojalá. Y algo muy importante hoy en día son las redes sociales. He visto que te has creado el típico canal este que han hecho nuevo de Instagram. Sí. ¿Sabes que es importante mantener el contacto con los fans al final así de una forma más cercana que te van a escuchar? Claro, claro que sí. Ahí es como mejor recibes el feedback de poder enfocar lo que estás haciendo. Ahí sabes si vas por buen camino, ¿no? Porque estás cerca de tu gente, puedes contarle tus tonterías y sobre todo que te conozcan más personalmente. Claro, es como una familia y es súper bonito el ambiente que hay ahí. Qué guay. Y ya por último, si nos puedes contar algún próximo proyecto que tengas. Sí, ahora en noviembre vienen cosas preciosas de la mano de Vial, unas fechas maravillosas y van a ser encuentros súper íntimos. Que tengo un montón de ganas, que estamos preparando, estamos ensayando, nos estamos comiendo el tiempo para que salga lo mejor posible. Y bueno, ya para ahora, para Navidad, hay un enfoque precioso que tengo muchas ganas también de ir lanzando. Así que tú echad atenta a la red que te van a enterar la primera. Ahí estamos. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, cariño. Igualmente.